La cara de Maite Amedya resalta a la vista. Es elegante, tiene buena oratoria, un cabello plateado increíble y además es la directora de la edición Sandía. Ella ya no solo está en el control de mando sino que con soporte se adueñó de las pantallas. Su desempeño profesional ha sido como guionista, pero se ha ganado la confianza de los colaboradores y un mayor protagonismo. A esta directora la han llegado a comparar con Carlota Corredera. Su forma de transmitir los mensajes a la audiencia es educada y tiene buena acogida. Ella además tiene buena sintonía con David Balz de Peras, a quien considera un gran amigo. Maite Amedya también fichó con Lazos de Sangre. Fue responsable del control del formato y se hizo gran confidente de Boris Izaguirre, quien siente admiración por ella por sus habilidades como escritora, pues publicó el libro, Las Otras. Hablan las amantes. Ambos comparten mensajes en Twitter y se nota la complicidad. Esta mujer, quien entregó su vida a la televisión, le encanta hacer maletas para salir a viajar cuando la agenda laboral se lo permite. Vuela a Ibiza y también le gusta recorrer Madrid con sus amigos. Con David Balz de Peras se conoce hace mucho y se han topado en las redacciones de algunos programas producidos por la fábrica de la tele. En «Hable con ellas», Maite Amedya conoció a Rocío Carrasco y nació un vínculo especial entre ellas. En 2014, al estrenarse la primera serie documental de la hija de Rocío Jurado le dio todo su apoyo y le escribió «Recuerdos» desde la redacción de «Hable con ellas», arroba David Balz de aquel programa donde conocimos a una mujer que a pesar de su dolor siempre llegaba sonriendo, repartiendo dulzura y profesionalidad con cada uno de los miembros del equipo. «Gracias x tu valentía almohadilla Rocío Yoshait creo. Si hay algo que disfruta Maite Amedya es la diversión. Es una maestra del entretenimiento». Hace poco confesó «Es igual de gratificante estar delante como detrás de las cámaras». Dijo. Y a su equipo de «Sálvame» les hizo saber, feliz de sumar un granito de arena en un gran show con un equipo increíble que cada tarde consigue atrapar a millones de espectadores gracias al tesón, esfuerzo, creatividad y profesionalidad de un grupo de profesionales de 10. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!